En la temporada 2007, el roster de zaraperos contaba con 5 talentosos jóvenes que recién habían debutado en el circuito veraniego. Héctor Daniel Rodríguez era considerado una de las promesas del béisbol mexicano a sus 21 años, y no defraudó tras vestir la franela de la nave verde por 10 temporadas, quedándose como el segundo mejor en la historia de la franquicia en ponches con 707 y siendo parte fundamental en el bicampeonato con aquel juego sin hit ni carrera frente a Diablos en el 2010. Otro de los prospectos en ese entonces era Manny Rodríguez, que sorprendió a los scouts que lo firmaron al profesionalismo para tiempo después adueñarse de la segunda base, donde ha jugado a lo largo de 11 campañas con el sarape, colocándose dentro de los mejores bateadores en la historia de la organización. De igual forma, en ese grupo aparecía Arnold León, que aprovechó la plataforma de liga mexicana para llamar la atención de organizaciones de Estados Unidos, alcanzando a jugar grandes ligas en 2015 y 2016. Por su parte, Alfredo Caudillo inició ese 2007 su camino en el profesionalismo, que lo llevó a ganar el premio novato del año la temporada siguiente con 9 triunfos y efectividad de 3.92, convirtiéndose apenas en el segundo sarapero en ganar dicha distinción. Finalmente, Carlos Álvarez acumuló 12 años jugando para la novena saltillense, luciendo con su guante en diferentes posiciones, completando así la camada de chavos magníficos en 2007. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!